Granallo Oro Borbo, suerte, sol de arena, vive Dios Arte, muerte, sirve de alimento Pase, valiente, invuelta el reto Cuando el acero le traspasa el corazón Y se le llama fiesta No se ha vuelto de tuerca Cuando el sadismo se convierte en traición Y la faena en gesta Y nadie se molesta Pinchos, siente Recitan multicolor Paso doble, ambiente De nobleza y de pasión La oreja, presidente Los pañuelos al viento Alfa, la frente Y mira al cielo Cuando el acero se traspasa el corazón Y se le llama fiesta Y otra vuelta de tuerca Cuando el sadismo se convierte en traición Y la faena en gesta Y nadie se molesta Cuando el acero le traspasa el corazón Y se le llama fiesta No se ha vuelto de tuerca Cuando el sadismo se convierte en tradición Y la faena en gesta Y nadie se molesta Nadie 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 Es un reincidente Hostia Que soy compañero Coño Y no se ha vuelto de tuerca